20 trillones de dólares de demanda contra China. Grupo de Estados Unidos dice que el coronavirus es un arma biológica. Los demandantes han buscado 20 trillones de dólares afirmando que el coronavirus es el resultado de un arma biológica preparada por las autoridades de ese país. Se ha presentado una demanda de 20 trillones de dólares contra las autoridades chinas en los Estados Unidos por brote de coronavirus. El abogado estadounidense Larry Clayman y su grupo de defensa Freedom Watch, junto con la compañía de Exat Bus Fotos, han presentado la demanda contra el gobierno chino, el ejército chino, el Instituto Wuhan de Biología, el director del Instituto Wuhan de Biología, Xi Chengli, y el general de división del ejército chino, Chengli. Han acusado a China de ayudar a incitar a la muerte, de proporcionar apoyo material a los terroristas, conspiración para causar lesiones y muerte de ciudadanos estadounidenses, negligencia, muerte injusta, asalto y agresión. Alguien que el virus se había liberado del Wuhan Biological Institute, los demandantes declararon que el virus COVID-19 fue diseñado por China para matar poblaciones masivas. Las armas biológicas fueron prohibidas en 1925 y, por lo tanto, un arma biológica de este tipo es un arma terrorista de destrucción masiva. Así cita la demanda mencionada. El grupo estadounidense cita múltiples informes de medios que decían que solo había un laboratorio de microbiología en China que manejaba virus avanzados, como el nuevo coronavirus en Wuhan. Para encubrir, los demandantes alegaron, China vinculó declaraciones sobre el coronavirus con protocolo de seguridad nacional. Kleinman y los demandantes también alegaron que los médicos e investigadores chinos que hablaron sobre el coronavirus y han levantado la alarma al mundo exterior a nivel internacional han sido silenciados. Añadieron que tal era la desesperación del general de división Chen para salvarse del virus que se inyectó y seis miembros de su equipo con una posible vacuna que aún no se había aprobado. También alegaron que todos los acusados estaban trabajando juntos para perpetuar el terrorismo internacional. La demanda declaró que si bien el coronavirus es de acción lenta y de propagación lenta para ser utilizado contra el ejército de un país, fue diseñado para ser usado contra la población general de una o más naciones enemigas percibidas de China, como por ejemplo Estados Unidos. Los demandantes estadounidenses también solicitaron un juicio conjurado contra los acusados chinos. Los demandantes estadounidenses también solicitaron un juicio,